Con mucho optimismo, con mucha esperanza, yo creo que no hay otro camino. Lo que sí tenemos que destacar, y es lo que me gusta particularmente, y creo que el Consejo Directivo de la CGT, lo que siempre analizamos, es que el punto número uno tiene que ser de que todo el mundo se pueda alimentar. La gran preocupación desde la dirigencia, por lo menos particularmente, de esta central horera misionera, porque lo digo siempre, lo vengo diciendo hace un par de años, no es de ahora, de que no puede ser que haya argentinos, argentinas, que no se puedan alimentar. Ese es un tema doloroso, crítico, y que hay que resolverlo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Y bueno, creo que tienen mucha capacidad desde el presidente y todo el equipo a nivel nacional, el equipo de gobierno a través del gobernador Herrera Agat y todo ese equipo también, de cómo sacar adelante este país, vuelvo a repetir, que todo el mundo se pueda alimentar, y a partir de ahí todo es válido. ¿Y la recuperación del salario también es importante? Obvio, obvio que la recuperación del salario tiene que ir como corresponde, en un consenso, en esa parte creo que se debería dejar a organizaciones gremiales que puedan consensuar, como siempre, en paritaria, con quienes nos emplean y poder equilibrar y tener un número consensuado con quienes nos emplean. Para mí creo que esa es la parte fundamental, porque digo una cosa, siempre digo lo mismo, nadie trabaja para perder, el empresario tiene que ganar y tiene que ganar mucho para cuando nosotros los trabajadores vamos y le pedimos una partecita de la producción, una cucharita de la producción, no sea un problema para quienes nos emplean. ¿Se está trabajando para un bono a fin de año? Se trabaja para un bono a fin de año, bien lo dijiste anteriormente para la recuperación del salario, consensuar eso, así que vuelvo a repetir, queda en la responsabilidad y en la capacidad de cada organización gremial poder hacer realidad esto, y por qué digo esto, porque cada gremio sabe en qué condiciones están sus trabajadores. Hay particularmente sectores que se puede, totalmente tranquilo y bien, y hay sectores que están realmente comprometidos. Y bueno, el que sabe es el dirigente gremial, hablar con los trabajadores y cada uno tiene que tratar de consensuar, vuelvo a repetir, tratando de encontrar ese equilibrio, que se mantenga primero la fuente de trabajo. Y después, bueno, apostamos a que el país salga adelante, a que los argentinos crean, puedan creer en este proyecto político del gobierno y se empiece a industrializar, que es lo que necesitamos, que es lo que va a sacar el país adelante. La CGTR General Misiones se reunió con el nuevo gobernador de Misiones. Sí, tal cual, nos hemos reunido como vicegobernador, como gobernador, y está el compromiso del señor gobernador de la provincia de Misiones, trabajar tete a tete para consensuar todos los pasos a seguir, para que políticamente le pueda ir bien a quien están gobernando y a los trabajadores, en lo que nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, que se industrialice, que se recuperen las fuentes de trabajo, que DAS acá en el Dorado, particularmente en la provincia de Misiones, sea una realidad de que no se cierre. La pelea titánica entre Nación y también las provincias, esas 50 barcazas que el gobierno anterior ha firmado, de 50 millones de dólares, que se haga en este país y no en un país vecino. Bueno, quiero recatar una frase que dijo, y lo repito, que es lo que dijo el Presidente Macri en su momento, el ex Presidente Macri, y lo veo con mucha satisfacción, que se ha recuperado de astilleros argentinos acá en este país, han apostado a eso. Ahora, bienvenido sea, tenemos el astillero en no últimas condiciones y resulta así que cuando aparece el espacio laboral, cuando aparece que se pueda construir el elemento de navegabilidad, en este caso como para transportar combustible, le damos a otro país cuando necesitamos esos 50 millones de dólares, acá, en la provincia, en el país, las manos de obra y el consumo interno que nos beneficia a todos. ¿Cuáles son las expectativas del sector gremial para 2020? Muchas, muchas. Que se recupere el país. Que el argentino pueda creer de vuelta en el país, que crea, que apueste y que recuperemos. Que recuperemos el país y el país se recupera industrializándolo, generando la puerta de trabajo. De esa forma se recupera el país. En este punto del país, nosotros, Misiones, que estamos en un tema crítico como la frontera, tenemos que ser competitivos con el vecino país, dada la economía asimétrica que estamos siendo sometidos. Ahora bien, el gobierno nacional, el señor gobernador, el presidente de la Cámara, tienen que tener esa capacidad de ver de qué número se puede, de qué forma se puede dibujar para que nuestro capital misionero no se vaya al vecino país y quede acá en el consumo interno de la provincia. ¿Poner de pie el país como prometió el nuevo presidente? Tal cual, va a tener nuestro apoyo. Ojalá así sea. Los trabajadores estamos apostando y vamos a apoyar para que el país se pueda levantar y vuelva a repetir. Se va a levantar a través de la industrialización, la pesca. YPF es nuestro. Cuando digo que YPF es nuestro, las 30 barcazas estas que se van a fabricar, que se tienen que hacer, y muchas naves más que se va a hacer para la navegación marítima y fluvial, que se haga en este país, no en un país extranjero, porque nosotros acá lo necesitamos.